La primera baja de supervivientes al Stars. Adara Molinero ha dejado el concurso porque no ha sido capaz de tirarse del helicóptero. Ha dicho que le daba pánico y sobre todo repetía la palabra no puedo, no puedo, sé que no puedo, no puedo, Jorge, no puedo. Es que no puedo tirarme, es que tengo pánico, tengo miedo, no puedo, no puedo. Y Jorge le ha dicho a Laura Madrueño que no concursa porque no se ha tirado desde el helicóptero. Entonces si no ha empezado la aventura tirándose del helicóptero eso quiere decir que ya no participa. Y esta es la noticia, comentadla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. No puedo, de verdad, no puedo.